El canal bonsai para principiantes, en este video les voy a compartir el mantenimiento de este bosquecito Este lo hice hace más o menos unos 3 meses Como pueden ver ya está con mucha malecita Algunas hojitas están sequitas Y voy a ponerle de decoración este musguito Listo, entonces voy a hacer el videito rápido para que no sea tan largo Entonces seguimos con el video ¡Gracias! ¡Gracias!